Música Mis preguntas siempre por mí Al fin y al cabo un poquito yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos tan intensos que sentí por aquí Estaba iloso, casi loco, por aquel amor Círame un poco tiempo, para siempre lo perdí A un recuerdo romántico que invierte conmigo Yo sé que abogaste con mis sentimientos Solo por un juego que tuviste conmigo Pero en ese juego yo me enamoré Yo no me di cuenta, escuché mujer Yo no tengo una vida desperté Yo no tengo una vida desperté No, no, no No, no, no No, no, no Ya no recuerdo que si yo por aquí el amor haré No, no No, no, no No, no Que tú podrías, tú querrías vivir sin él. En el juego del amor, unos tienen otros más.